Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Flores y les doy la bienvenida a esta clase de Excel. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la guía que se llama Actividad número 9, Calculando Bonos. En esta actividad aplicarán la función Sí en conjunto con las funciones de búsquedas y referencias según los requerimientos solicitados a partir de un caso. Entonces pensemos que usted como jefe del Departamento de Recursos Humanos de la empresa se le ha solicitado gestionar y centralizar toda la información relevante de los empleados de la empresa. Para esto debe generar una planilla donde se refleje el bono por cumplimiento y el porcentaje de reajuste que tendrá el sueldo de cada trabajador que se desempeña en las labores de la empresa, siguiendo las instrucciones para realizar esta labor. ¿Cuáles son? Básicamente nosotros tenemos esta planilla de cálculo compuesta por la primera hoja donde tenemos esta pequeña base de datos que vamos a complementar con el departamento, el cargo, el porcentaje de bono del departamento, el porcentaje de bono de cargo, el sueldo, el porcentaje de reajuste, el bono de beneficio y además el bono de cumplimiento. Tal como podemos ver en las siguientes planillas, tenemos aquí la información en referencia al código del departamento, el código del cargo y el código del cargo en términos de sueldos. También tenemos otra planilla con el código de departamento versus el porcentaje de bono de departamento y también el código del cargo versus ajustes y versus porcentaje de bono de cargo. Y finalmente tenemos los beneficios en base al código del cargo. ¿Qué más nos indica todo esto? Para la columna bono de cumplimiento se debe cumplir todo lo que indica acá en este párrafo. Recordemos que el bono de cumplimiento viene siendo la última columna de la planilla llamada empleados. Además tenemos el porcentaje de reajuste y también tenemos las condiciones para el porcentaje de reajuste y esa planilla va acá en la columna M. En este caso venimos acá. Bueno, básicamente lo que se evalúa en este caso son los siguientes aspectos que puede aplicar funciones de búsqueda solicitadas, que aplique la función sí según las condiciones solicitadas y además que aplique la función sí anidada de acuerdo a las condiciones solicitadas. Entonces comencemos. La verdad es que esta actividad es relativamente complicada. Voy a hacer un poco de zoom para que se pueda observar bien y sin problemas. Comencemos entonces por el departamento. Tengo acá un código de departamento y la información del departamento y esa la encontramos en la segunda planilla. Tenemos código versus departamento. Por lo tanto, ahí lo que vamos a trabajar básicamente en la función buscar b, buscar vertical. Y para eso colocamos signo igual, el nombre de la función que es buscar v, abro paréntesis, el valor buscado que vendría siendo el valor de la celda de 8, punto y coma. Ahora me voy a la base de datos donde están los departamentos en términos de su código. Y nunca debemos olvidar que en este caso, como después yo voy a necesitar llenar en forma automatizada hacia abajo, estoy obligado a colocarle a este rango de celdas el signo peso antes de la letra y antes de cada número. Entonces le agrego, tal como podemos ver aquí en la barra de fórmulas, le agregué signo peso C, signo peso 4, 2 puntos, signo peso D, signo peso 8. Y de esa manera queda como una referencia absoluta. O sea, los valores que eran constantes. Indicador de columnas. Columna 1, columna 2. Ah, entonces en la columna 2 están los nombres de los departamentos. Y finalmente vamos a colocar el valor 0, tal como lo hemos hecho en los ejercicios pasados. Presiono Enter. Y ahí obtenemos el departamento de contabilidad. Se fijan, por lo tanto, que aquí quedó la celda E8 definida a través de la siguiente fórmula. Signo igual, buscar V, abro paréntesis, D8, punto y coma, departamento, signo de exclamación, signo peso C, signo peso 4, 2 puntos, signo peso D, signo peso 8, punto y coma, 2, punto y coma, 0, cierro paréntesis. Muy bien, y acá hago doble clic en el sector inferior derecho de la celda E8. Y apenas se puede ver ahí un botoncito. Doble clic y ahí aparecen los nombres de los departamentos. Bastante fácil. Ahora hay que colocar el cargo. El cargo va a depender de un código de cargo. Y eso lo tenemos acá en la planilla de departamento, si no me equivoco. Ahí está, código del cargo y el cargo. Muy bien, entonces voy a trabajar con esa pequeña base de datos. Vengo acá a la celda G8, me posiciono en ella, en la celda G8. Entonces, en la celda G8 voy a colocar, signo igual, buscar V, abro paréntesis, el valor buscado sería F8, punto y coma. Ahora me voy a la base de datos, donde salen el código del cargo y además el cargo. Selecciono toda esa base de datos sin olvidar colocarle el signo peso antes de la F, antes del 4, antes de la H y antes del 8. ¿Con qué finalidad? De dejar todo esto como una referencia absoluta. O sea, dejar los valores constantes. Punto y coma. Veamos, el nombre del cargo está en la columna 1, 2, o 3, en la columna 3, tal como podemos observar. Punto y coma, cero. Cierro paréntesis. Presiono Enter. Y ahí tenemos el nombre del cargo. Si yo me posiciono en la celda G8 y veo que lo que está escrito, me voy a dar cuenta, de acuerdo a la barra de fórmulas, que ahí dice, signo igual, buscar V, abro paréntesis, F8, punto y coma, depto, signo de exclamación final, signo peso F, signo peso 4, dos puntos, signo peso H, signo peso 8, punto y coma, 3, punto y coma, cero. Muy bien, entonces ahora me posiciono sobre esa misma celda G8 y hago doble clic en el extremo inferior derecho, en el vértice. Doble clic para que me aparezcan de forma automática los otros cargos. Muy bien. Ahora necesitamos definir el bono del departamento. A ver, y veamos dónde está esa información. Siempre debo ir a buscar la información primero a la base de datos. Los porcentajes bonos del departamento a lo mejor está acá, en esta planilla de porcentaje. Ahí está. El porcentaje bono del departamento va a depender del código del departamento. ¿Y dónde está el código del departamento? Está acá, en la columna D. Entonces debe estar frente a mi vista la columna D y obviamente la columna J, que es donde yo voy a colocar los porcentajes de bono del departamento. Para esto me posiciono en la celda J8, coloco sin igual el nombre de la función que es buscar V, o sea, buscar vertical. Ahora el valor buscado, que en este caso sería D8 porque depende del código del departamento. Ahora me voy al lugar donde están los porcentajes. Ahí está, en la planilla por ciento. Y lo que necesito es calcular el bono del departamento en términos de porcentaje. Así que selecciono desde las celdas C4 hasta la celda D8. Sin olvidar colocar el signo peso antes de la C, antes del 4, antes del 8 y antes de la D. ¿Ya? Y eso lo estamos haciendo de manera manual para poder entender la lógica de funcionamiento de las fórmulas y funciones en este caso. Por eso no lo hacemos a través del asistente de funciones, entendiendo que también se puede hacer por ahí. ¿Ya? Después lo vamos a hacer de esa manera. Ahora el indicador de columnas, que sería columna 1, columna 2. Ah, la columna 2. Punto y coma, cero. Cierro paréntesis. Presiono Enter y ahí me aparecen todos los valores. Hago doble clic en el vértice inferior derecho de la celda J8 para que aparezcan todos los porcentajes. Pero me gustaría que esto no aparecieran como números decimales, sino que aparecieran con el símbolo de porcentaje. Para ello, luego de haber seleccionado todo, aquí me doy cuenta que ya está seleccionado. Para ello me voy al menú Inicio y luego me voy al botón de porcentaje. Hago clic en él y ahí aparece lo mismo, pero ahora en términos de porcentaje. Ahora necesito colocar el porcentaje del bono de cargo. ¡Wow! Veamos acá, porcentaje bono cargo. ¡Ah! Depende del código del cargo. Entonces vengo a ver acá, código del cargo está ahí. Debe estar frente a mis ojos, no lo puedo dejar fuera. Entonces voy a trabajar con código del cargo, que está aquí. Y porcentaje bono cargo. Código del cargo, porcentaje bono cargo. Todo está frente a mis ojos para poder trabajar de buena manera. Ahora, entonces, manualmente, vamos a colocar lo siguiente. Signo igual, coloco el nombre de la función buscar v. Muy bien. Abro paréntesis. El valor buscado debería ser F8, porque en F8 está el código del cargo. Punto y coma. Me voy a la base de datos donde están los códigos del cargo. El porcentaje del bono cargo, perdón. Y acá está, porcentaje bono cargo. Y selecciono la base de datos completa, desde G4 hasta I8. Sin olvidar colocar los signos pesos antes de la G, antes del 4, antes de la I, y antes del 8. Muy bien. Para que quede como referencia absoluta. Y el porcentaje del bono cargo está en la columna 123, columna número 3, punto y coma, 0. Presiono Enter y ahí puedo ver el porcentaje bono cargo. Le hago doble clic en el vértice inferior derecho de la celda K8. Y ahí me aparecen todos los valores. Aprovechando que ya tengo este rango seleccionado, me voy a ir al menú Inicio y luego voy a hacer clic en el botón Porcentaje. Porque no quiero verlo en términos de número decimal. Quiero verlo en términos de porcentaje. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Luego tenemos el sueldo. ¿Y qué viene siendo el sueldo? A ver de qué depende. Veamos por acá. El sueldo. Acá están. Los sueldos, fíjense que pertenecen, o depende mejor dicho, del código del cargo. Por lo tanto, debo tener el código del cargo frente a mis ojos. Ahí está. Y además, la columna de sueldo frente a mis ojos. Están los dos. Así que no hay problema. Voy a colocar signo igual, el nombre de la función que es buscar v. Abro paréntesis. Ahora voy a colocar f8. Porque en f8 está el código del cargo. Punto y coma. Me voy a la planilla llamada Depto por departamento. Y lo que necesito es colocar los sueldos. Entonces voy a seleccionar la base de datos. Desde J4 hasta K8. Que es donde está el código del cargo. Versus sueldos. Sin olvidar colocar los signos pesos. Antes de la J. Antes del 4. Antes de la K. Y antes del 8. De tal manera que podamos dejar esas referencias absolutas. O sea, constantes. Ahora, los sueldos están en la columna 1, 2. Columna 2. Muy bien. Punto y coma. Cero. Presiono Enter. Y ahí obtenemos el sueldo de cada una de estas personas. Muy bien. Excelente. Ahora vayamos al porcentaje de reajuste. Guau. Y aquí está un poquitito complicado. Veamos por qué. Según las instrucciones. El porcentaje de reajuste está definido de la siguiente manera. Dice que si el funcionario lleva entre 2 y 5 años trabajando en la empresa. Y tiene más de 2 hijos. Agregar un 5% de reajuste. Se fijan que aquí estamos trabajando con una función sí. Y además estamos trabajando con los operadores y. Aquí hay un operador y. Sería la cantidad de años 2 y cantidad de años 5. Y además tiene más de 2 hijos. O sea, cantidad de hijos es mayor que 2. El valor verdadero es que vamos a agregar un 5% de reajuste. En cambio, si eso no se cumple, voy a tener que volver a colocar otra función sí. Que en este caso sería un sí anidado. Si el empleado tiene más de 5 años. O sea, cantidad de años trabajados mayor de 5. Y cantidad de hijos es de 3. O sea, cantidad de hijos igual 3. Vamos a agregar valor verdadero. Un 10% de reajuste. En caso contrario. O sea, el valor falso de todo lo anterior sería un 2% de reajuste. En el caso de ustedes lo pueden ver aquí en el documento. Y yo me voy a ir directamente a solucionar este gran, gran, gran problema. Problema que vamos a hacer de manera manual para que no nos perdamos y entendamos la lógica. Entonces vamos a colocar primero el signo igual y luego el nombre de la función que es sí. Aquí tenemos un operador, ¿se acuerdan? Es el operador y. Eso quiere decir es que lo que esté dentro de este paréntesis se deben cumplir cada uno de ellos. Como por ejemplo, que el valor H8, que está acá. O sea, los años de la empresa deben ser mayor que 2. Deben ser mayor que 2. Punto y coma. También y a la vez se tiene que cumplir que este valor H8 debe ser menor a 5. Claro, porque dijeron que debía tener entre 2 y 5 años. O sea, H8 mayor que 2 y H8 menor que 5. Y además, el valor, esto, la cantidad de hijos, o sea, el valor O8 debe ser mayor que 2. Fíjense, ¿qué es lo que está haciendo este operador? Me está diciendo que como hay un operador I, se deben cumplir absolutamente todas esas condiciones. O sea, que H8, que es o los años en la empresa, debe ser mayor que 2. Los años en la empresa H8 debe ser menor que 5. Y la cantidad de hijos O8 debe ser mayor que 2. Así de simple. ¿Qué pasa si eso se cumple? Va a tener entonces un valor del 5%. Un reajuste del 5%. De lo contrario, y aquí es donde vamos a colocar el valor falso. Pero este valor sí falso lo voy a cambiar por otra función sí. Estamos trabajando con los sí anidados. Entonces, por un tema de orden, voy a abrir paréntesis de nuevo. Voy a colocar aquí el nombre de la función sí. Y ahora de nuevo voy a colocar estas condiciones. Sí, y nos dice que H8, o sea, los años en la empresa, son mayores que 5. ¡Excelente! Y además, la cantidad de hijos, o sea, 8, ya va a ser igual a 3. Cierro paréntesis. O sea, me está diciendo que además, sí, la cantidad de años es mayor que 5. Y la cantidad de hijos es igual a 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a obtener un reajuste del 10%. Como es número, no es necesario ponerlo entre comillas. Me interesa tenerlo como número. Si lo pusiera en comillas, lo convertiría a texto. Y después no voy a poder multiplicarlo si es que necesito multiplicar ese 10% por algo. Punto y coma. Si todo lo anterior no se cumple, va a tener un reajuste del 2%. Ahora, ¿cuántos paréntesis debo cerrar? Debe coincidir la cantidad de paréntesis abiertos con la cantidad de paréntesis cerrados. Como por ejemplo, aquí tengo abiertos 1, 2, 3, 4, 5, 5 paréntesis abiertos. Y de los cerrados tenemos 1, 2, ah, faltan 3 entonces. 1, 2, 3. Presiono Enter. Y ahí obtenemos porcentaje de reajuste. Hago clic a la celda M8. Y doble clic al vértice inferior derecho de esa misma celda. Doble clic. Y ahí obtenemos los porcentajes, los valores, pero en decimal. Aprovechando que ya está todo seleccionado, voy a ir al menú inicio. Y luego voy a ir al botón de porcentaje. Y todo lo voy a cambiar al símbolo de porcentaje. Excelente, muy fácil. Ahora, vamos al bono beneficio. ¿Cuál era el bono de beneficio? A ver, veamos. Bono de beneficio. ¡Wow! Están acá. Entonces tenemos el código del cargo y el bono de beneficio. Entonces ya sé que este bono de beneficio va a depender del cargo de la persona. ¿Para qué me sirve mirar primero la base de datos? Para saber qué debo tener frente a mis ojos. Entonces yo debería tener frente a mis ojos el código del cargo, que aquí está, columna F. Y además el bono beneficio, que es la columna N. Ambos frente a mis ojos. Muy bien. Y voy a colocar entonces, signo igual, el nombre de la función que es buscar V. Abro paréntesis. Luego, hago clic en F8, porque ahí está el código del cargo. Punto y coma. Me voy a la planilla, a la hoja llamada Beneficios. Y selecciono la base de datos completa desde C3 hasta G7. Sin olvidar poner el signo peso antes de la C, antes del número 3, antes de la G, y antes del 7. Muy bien. Y ahora, el bono del beneficio está en la columna 1, 2, 3, 4, 5. ¡Wow! Columna 5, punto y coma, cero, cierro paréntesis. Presiono Enter. Y ahí lo tenemos. Tenemos el bono del beneficio. Hago un clic en la celda N8. Y ahora doble clic en el vértice del sector inferior derecho de esa misma celda. ¡Pah! Y ahí lo tenemos. Muy bien. Y por último, tenemos el bono de cumplimiento. El bono de cumplimiento que lo debo colocar inicialmente es la celda P8. Y este bono de cumplimiento es un poquitito difícil de entender al principio. Veamos por qué. Dice que el bono de cumplimiento debe tener la siguiente condición. Si el funcionario es de administración o contabilidad, y además es ingeniero o técnico, fíjense que acá tenemos la función sí. Y además tenemos el operador O y el operador I. O sea, administración o contabilidad y ingeniero o técnico. Entonces, ahí tenemos el operador O en dos condiciones, en que puede ser de administración o contabilidad, y además en que puede ser ingeniero o técnico. Pero estas dos condiciones con los operadores O se juntan a través de un I. Entonces, algo me dice que ahí el que va ganando es el operador I. Voy a tener que empezar con el operador I. Si eso se cumple, en el bono de cumplimiento voy a tener que colocar la renta, más el porcentaje bono departamento, más el porcentaje bono cargo, más el 10%. En caso contrario, o sea, el valor falso en este caso, se cumpliría lo siguiente. ¡Ay! Tenemos otra función sí, por lo tanto hay un sí anidado. Vamos a tener que colocar cumplimiento objetivo, es sí, o sea, cuando digo este sí de acá, me refiero al cumplimiento de objetivo, o sea, lo que tengo acá, la palabra sí, no es la función sí. Es, en este caso, la columna I. Y ahí veamos, si es que en la columna I aparece la palabra sí, el bono de cumplimiento debe ser igual a la renta, más el porcentaje bono departamento, más el porcentaje bono cargo, y en caso contrario, o sea, que nada de eso se cumpla, debemos indicar que el bono de cumplimiento es igual a la renta, más el porcentaje bono departamento, más 50.000 pesos. Veamos cómo nos sale esto, veamos, esperamos que esté todo funcionando a la perfección. Veamos entonces, vamos a comenzar con el signo igual, y luego el nombre de la función sí. Y aquí era donde yo les contaba que íbamos a tener un operador I. Lo voy a anotar primero, y de ahí lo vamos a explicar. Y luego tenemos el operador O. ¿Por qué el operador O? Porque inicialmente dice que si E8, en E8 se acuerdan que estaban los departamentos, o sea, voy a colocar E8, como aquí estoy mostrando en una pantallita chiquitita, no me voy a ir hacia la izquierda, ¿ya? Pero recordemos que en E8, o sea, acá, tenemos el departamento de contabilidad, tenemos el departamento de administración, o de informática, etc. Volvamos acá. Entonces, si E8 ya es igual a administración, pero ojo, como es un texto, estoy obligado a ponerlo en comillas, administración, y debo colocarlo tal cual. Por lo tanto, si el departamento de administración aparecía sin tilde en la O, estoy obligado a ponerlo de la misma manera, sin tilde. Entonces, E8 es igual a administración, o E8 es igual a contabilidad. Contabilidad, y también en comillas, por supuesto. Cierro paréntesis, punto y coma. Yo sugiero que vayan mirando aquí arriba, en la barra de fórmulas. Muy bien, puse punto y coma de nuevo el operador O, y esta vez nos dice de que G8, ¿ya? O sea, aquí está el G8, que es donde están los cargos. Si G8, en este caso, es igual a ingeniero, como la palabra ingeniero es un texto, lo voy a poner en comillas, punto y coma. G8 es igual a técnico, también en comillas, ¿ya? Muy bien, y ahí cierro paréntesis. Fíjense cómo se lee esto. Estoy diciendo acá de que si E8 es igual a administración, o, porque hay un operador O, o E8 es igual a contabilidad. Y, aquí tenemos el operador I, G8 es igual a ingeniero, o G8 es igual a técnico. Dicho de otra manera, según el texto decía, si el departamento es de administración o contabilidad, y, además, su cargo es de ingeniero o de técnico, entonces va a pasar lo siguiente. Veamos qué es lo que va a pasar. Va a pasar que, en este caso, el bono de cumplimiento va a estar definido de la siguiente manera. Mira, como L8, que vendría siendo el sueldo, ¿ya? Y a ese L8 le vamos a sumar, ahí está el signo de suma, le vamos a sumar J8. Ah, pero J8 es el porcentaje de bono del departamento, y es un porcentaje sobre el sueldo. Por lo tanto, voy a colocar L8 por J8. Más. Se fijan, en otras palabras, de que tengo aquí sueldo más el porcentaje sobre el sueldo. Recordemos que cuando yo calculo un porcentaje sobre algo, debo colocar el símbolo de multiplicación. Por ejemplo, si quiero calcular el 10% del sueldo, vendría siendo 10% por 180.000 pesos en este caso. O sea, aquí nos damos cuenta de que hay que entender bastante desde el punto de vista matemático también. Luego tenemos que a eso hay que sumarle el valor de K8. O sea, el bono del cargo, que es igual a 10%. Pero 10% sobre qué? Sobre el sueldo. Así que también estoy obligado a poner L8 por K8. En este caso, L8 por K8. Muy bien, así de simple. L8 por K8. Y además a eso le vamos a sumar un 10%. Ah, pero un 10% de qué? Un 10% sobre el sueldo. Entonces voy a colocar el sueldo, que también es L8, por el 10%. Y puedo poner sin problema ese 10%. ¿Ya? Punto y coma. Excelente. Acabamos de colocar el valor sí verdadero. Y ahora vayámonos al valor sí falso. Pero acá hay una cosa emocionante porque como es una función sí anidado, voy a aprovechar de colocar aquí la nueva función sí. Y abro paréntesis. Ahora debo poner la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica es que se cumpla que I8, o sea, el cumplimiento de objetivo, lo voy a poner, I8, sea igual a la palabra sí. Pero esta no es una función sí, sino que es la palabra sí, el texto sí. Y por eso va en comillas. O sea que si I8 es igual al texto sí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Punto y coma. Va a pasar que voy a tener que sumar L8, que vendría siendo el sueldo. Y a eso le voy a sumar, en este caso, J8, que vendría siendo el porcentaje del bono del departamento, que es igual al 10%. Pero es el 10% sobre el sueldo. O sea, L8 por el 10%, ¿ya? Y a eso, ¿qué más le voy a sumar? Le voy a sumar el K8, o sea, el porcentaje del bono del cargo. Pero ese porcentaje, que es igual al 10%, también es sobre el sueldo. Por lo tanto, voy a colocar L8 por K8. Muy bien. De lo contrario, o sea, si es que nada más se cumple de lo que vemos allá, voy a haberme obligado a colocar simplemente el sueldo. Pero el sueldo más que cosa, el sueldo más J8, que vendría siendo el porcentaje de bono del departamento. O sea, este 10%. Pero es 10% sobre el sueldo. O sea, que también le sumo L8 por J8. O sea, L8 por J8. Y además, le voy a sumar, adivinen qué. El valor de, en este caso, 50.000 pesos. ¿Cierto? Revisemos, dice L8 más L8 por J8, más 50.000 pesos. Un, dos, tres. Ahí sí. Cuento la cantidad de paréntesis abiertos y debe coincidir con la cantidad de paréntesis cerrados. Veamos, espero no haberme equivocado. Presiono Enter y ahí está el valor final. Excelente. Espero que se alcance a ver en la pantalla, porque los números son tan pequeñitos que apenas se ven. ¿Ven? Entonces, eso fue realmente aterrador. No fue tan fácil que digamos. Pero lo bueno es que llegamos a la conclusión final. Entonces, tenemos lista la planilla de empleados. A partir de la planilla de departamento, porcentaje y beneficios. Una última observación. Recuerden que cuando decimos, por ejemplo, y acá lo voy a poner, lo voy a poner aquí arribita. Cuando decimos, por ejemplo, el 10%, perdón. Cuando decimos el 10% de, en este caso el sueldo era 180.000 pesos. Lo que estamos diciendo matemáticamente es que debemos multiplicar ese 10%, ¿ya? Lo debemos multiplicar por los 180.000 pesos. Por eso yo tuve que hacer tantas multiplicaciones. O sea, me decían, no, usted tome el sueldo más el porcentaje de bono de departamento, más el porcentaje del bono del cargo. Pero claro, esos porcentajes estaban sobre el sueldo. Por eso yo me veía en la necesidad de no tan solo sumar sueldo, más porcentaje de bono de departamento, más porcentaje de bono del cargo. Sino que además esos porcentajes siempre los debía estar multiplicando por el sueldo. Y ahora Excel sabe que lo primero que tiene que hacer es multiplicar esos valores aislados y al final sumarlos. Por eso llegué a la conclusión final. Muchas gracias. Gracias.